Hoy es día de subirnos en la nave espacial y despegar, hoy es día de iniciar un viaje super estelar 5, 4, 3, 2, 1, 0 Hoy es día de visitar las estrellas y cantar Vemos a cantar, vemos a cantar con los marcianos mano con mano y el universo escuchará nuestra canción Vemos a cantar, vemos a cantar Hola mi amigo, canta conmigo porque cantar es lo mejor Vemos a cantar, vemos a cantar con los marcianos mano con mano y el universo escuchará nuestra canción Vemos a cantar Siento un vacío a mi alrededor, futuro incierto de amor Dicen que el mundo sea de acabar, que duro y triste será ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Y hay otras noches en mi habitación que rompo juguetes de ayer Regres, pistolas, tanque gris, que no me dejan dormir Quiero paz, quiero paz Por eso canta, debemos estar unidos Vecinos igual que amigos Forjando la libertad con el cariño Y sentirnos más iguales Encuentro a los ideales Que vamos a conseguir Busco cantando poder convencer Aquellos que quieren borrar El mapa que tengo en mi salón Que es lo que me hace soñar En la paz Quiero paz Por eso canta Vamos a intentar un computador Que haga que se quiera todo el mundo Y que nos proclame en un segundo Amor, amor, amor Vamos a inventar una computadora Que tenga una fantástica memoria Y cuando procese nuestra historia Cumplima un corazón Vamos a inventar una computadora Que haga que se quiera todo el mundo Vamos a inventar una máquina buena Que prima solo amor Vamos a inventar una máquina loca Que haga que sonrían los banqueros Que no piensen tanto en el dinero Y si en el amor Vamos a inventar una máquina lista Que haga golosinas especiales Y que nos reparta vitaminas Que den felicidad Vamos a inventar una computadora Que haga que se quiera todo el mundo ahora Vamos a inventar una máquina buena Y encima solo amor Hoy nada malo me puede pasar Pues una sonrisa me ha de acompañar Siempre sonríe y conseguirás Todo cuanto quieras No puedes fallar Hoy la alegría Llena mi vida El secreto Yo ya lo tengo Hoy la alegría Llena mi vida El secreto Yo ya lo tengo Ríe Pero que sea de verdad Ríe Para el mundo conquistar Ríe Para lo malo borrar Y todo cambiará Ríe Pero que sea de verdad Ríe Para el mundo conquistar Ríe Para lo malo borrar Y todo cambiará Ríe Para cuando yo sea grande Voy a abrir una ventana Para ver como amanece Como hacía mi papá Para cuando yo sea grande Para cuando yo sea grande Mandaré una carta al cielo Para preguntar si ahí Sigue viviendo mi papá Para cuando yo sea grande Para cuando yo sea grande Buscaré en el viejo armario Un rincón donde hay un poco Del sonido de su voz Para cuando yo sea grande Usaré Usaré su viejo abrigo Y en mis ojos vivirá Guardaré tus libros papá Tu silencio y tu canción Para comprenderlos papá Cuando sea mayor Guardaré tu risa papá Tu misterio y mal humor Para comprenderlos papá Cuando sea mayor Los robos instalarán Y al cielo subirán Para darte los colores De mi amor y mi amistad Los robos instalarán Y al cielo subirán Para darte los colores De mi amor y mi amistad Si tienes ilusiones Y esperanzas de hogar Un mundo de sorpresas Ven aquí lo encontrarás Si tienes en tu vista Para los colores De mi amor Ven cantar con nosotros Al compás de esta canción Los robos instalarán Y al cielo subirán Para darte los colores De mi amor y mi amistad Los robos instalarán Y al cielo subirán Para darte los colores De mi amor y mi amistad No pierdas tu sol Les voy a platicar De un amigo singular Anda calzado con tenis Y rebota al caminar Y rebota al caminar Los robos instalarán Los robos instalarán Los robos instalarán ¿Cuándo cambiarán? El pericón Es más vago Vago de verdad Quiero que me ayudes A limpiar el cielo Quiero que me ayudes A ponerle un sol Quiero que me ayudes Aún tenemos tiempo Vamos a quitarle al mundo Tanta presa y tanto error Tú con ganas, yo con fe Los podemos convencer Tú con ganas, yo con fe Los podemos resolver Vamos a borrar la guerra Vamos a pintar estrellas Es cuestión de ganas y de fe Tú con ganas, yo con 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 fe Los podemos convencer Vamos a cambiarlo a todos Tiene que haber algo en poder Es cuestión de ganas y de fe Hoy es día de hablar un idioma extraño por decir Ugui, ugui, chiui, chiui Hoy es día de hacer una fiesta en Marte y aplaudir Si, 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 si Hoy es día de visitar las estrellas y cantar Juguemos a cantar, juguemos a cantar Con los saciados mano con mano Y el universo escuchará nuestra canción Juguemos a cantar, juguemos a cantar Hola mi amigo, canta conmigo Porque cantar es lo mejor Juguemos a cantar, juguemos a cantar Con los marcianos mano con mano Y el universo escuchará nuestra canción Juguemos a cantar, juguemos a cantar Hola mi amigo, canta conmigo Porque cantar es lo mejor Juguemos a cantar